Lonja del Pescado Lonja del Pescado, exposición mirada Doce certamen nacional y cuarto certamen internacional de pintura mirada Doctor Allió, Jorge Allió Ese es un maestro pintando Vicente Moya Este es un autor conocido Un hiperrealismo bueno, bueno, bueno Nada fácil y la cantidad de matices que tiene la cara, la piel Hace que sea, que distinga, digamos, que es un autor que sabe, autora, Oscar Que sabe, bueno, de eso, la obra nos puede gustar más o menos Pero es un hombre que temaje su oficio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video